El viernes 5 de mayo, cuando la plenaria iba a votar sobre el plan de desarrollo del gobierno Petro, Noticias Uno reveló que el influenciador J.P. Hernández y Caterine Miranda al parecer estaban actuando en contra de aprobar el plan de desarrollo. A través de mensajes de su celular con su colega también del Partido Verde, la representante Caterine Miranda comentaba en el texto por aprobar del plan. No se pusieron de acuerdo, pero nada de fondo. Acaban de publicar, pero anunciaron sin publicar. Miranda, no digamos nada. Está viciado. Sí. Por esto el representante David Racero en el programa Voces RCN dijo que la alianza con el Partido Verde no tiene una cohesión ideológica clara y eso hace que algunos sean muy afines a las propuestas del gobierno, pero que otros estén en posturas más cercanas al centro democrático. Se están volviendo ya jefes de oposición tanto en la Cámara como en el Senado y tienen unas posturas más cercanas al centro democrático que otros. Entonces ya toca evaluar individualmente. ¿Y quiénes están asumiendo ese papel? No, pues es conocido. J.P. Hernández parece realmente el centro democrático. Por esta razón J.P. Hernández le respondió fuertemente al representante Doble Racero, conocido porque no tiene ni la más mínima vergüenza en esa cara para hacer hoy lo que antes criticaba. Me ataca porque le duele que yo no sea un arrodillado incoherente como él. No soy petrista, tampoco uribista, solo un senador con la coherencia que a él le falta. Pero David Racero no se quedó callado y le tiró esta puya al senador. J.P. Hernández me ataca porque dije públicamente lo que ya Colombia sabe, que es un falso alternativo. Mejor que se quite la máscara y reconozca que su bancada es el centro democrático. Desconfíen siempre de los que cambian sus principios según las circunstancias políticas. Y en la entrevista con Tropicana le tiró este directazo al senador J.P. Hernández. Ya que hay falsos alternativos y creo que esos son los peores. Aquellos que se disfrazan con una camiseta y chaqueta de alternatividad, pero llegan a repetir prácticas viejas. Creo que eso sí que defrauda mucho a la gente. Pero la cosa no terminó allí. J.P. Hernández publicó este video de David Racero en el que dice que no es petrista. Ni Judas fue tan falso, tan mentiroso y tan hipócrita como Doble Racero. No soy petrista, aclaro de una vez, yo no soy petrista. Creo que el petrista... No, 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 no. ¿Cómo? ¿Listo? Este año ganó el progresismo, ganó Petro, ganamos nosotros. Pues yo no soy petrista. ¿Cómo? ¿Listo? Valiente, guerrero. ¿Y en lo personal ha sido un maestro para mí? Claro. Pues igual mi trayectoria política ha sido de la mano de él. Pues yo no soy petrista. ¿Cómo? ¿Listo? No, Petro es un gran líder. Pues yo no soy petrista. Creo que el petrista... No, 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 no. ¿Cómo? ¿Listo? Por lo que Racero le contestó... No hay nada más falso que un congresista que cambia de principios por conveniencia. Hablemos de Doble Racero, del senador que hace falsos positivos audiovisuales. Que el senador fue uribista, ya no lo es. Que fue rodolfista, ya no lo es. Estamos hablando de J.P. Hernández. Que cogió una entrevista mía dada en Tropicana y cortó un video. Y sacó una expresión que yo he dicho varias veces a lo largo de mi vida política en los últimos 10 años. Que no soy petrista. Yo en lo particular no soy petrista. Yo soy militante de causas y creo que es más bien causas y proyectos. Él encarna esas causas en las que uno cree, pero no, uno tiene que ser más bien seguidor de valores y de una agenda de un proyecto. Es más importante el proyecto que la persona. Yo no he militado en un partido ni en un movimiento social, nada que no sea en el progresismo. Esta es mi escuela y bueno, hacia allá vamos a apostarle a un proyecto. Yo digo que no soy petrista porque mi formación académica, mi formación crítica, mi formación política me hace detestar los personalismos. Seguir a la persona porque sí. Yo estoy con Gustavo Petro porque las causas de él son mis causas. Y creo profundamente en el proyecto que estamos construyendo. ¿Quiere hablar el senador de doble rasero? Doble rasero él, que cambia de postura política por conveniencia. Que era uribista y después termina criticando. ¿Entre esos tú? Entre esos nosotros hicimos parte. ¿Cuál es nosotros? ¿Tú? De ese uribismo, mi familia, mi persona. Su miserable uribismo está enterrado. Que odiaba a la policía. Maldito ese policía. Aunque cambie de uniforme por dentro sigue podrido. Y termina ahora aplaudiendo. Libertad y orden, dice. Que era rodolfista y después se separa. Que uno puede cambiar de pensamiento, por supuesto, válido. Pero otra cosa es cambiar de principio.